Pues el disco puede entenderse como si cerrar un ciclo o por un tiempo tal vez, ¿no? Después de 23 años de carrera y que últimamente ha estado metida en muchísimos escándalos, Ninel Conde se retira. Tal vez ahora Ninel quiere vivir 100% dedicada a su prometido Larry Ramos y probablemente quiere que este la mantenga. Pero podrá ser que el conflicto legal que mantiene todavía con su expareja Giovanni Medina haya hecho que la cantante llegara a su límite, vaya que la cantante y actriz Ninel Conde nos sorprendió al anunciar que después de la actual temporada de la obra de teatro A oscuras me da risa y la grabación de un disco nuevo, ella se retira del mundo del entretenimiento. Después de que se notara que Larry Ramos estaba bien atento a Ninel Conde en la obra de teatro, acompañándola en esa primera función, a la cantante le quisieron hacer unas cuantas preguntas y de repente a través de medios de comunicación, la cantante dice que próximamente dirá adiós. En un primer momento para el programa Venga la Alegría, la cantante mencionó, Terminando esta temporada de teatro, pienso bajarle un poquito al ritmo de mi faceta como artista. Con estas palabras probablemente se pueda llegar a entender que su intención únicamente es modificar su agenda, pero después nos dejó bien en claro que estaba hablando de un retiro. Ninel Conde también agregó que está por grabar un disco nuevo, un disco sumamente importante para ella ya que está dedicado al 100% a sus hijos y de repente confirma la noticia de su retiro diciendo lo siguiente. Pues creo que con eso estaré cerrando un ciclo en mi vida a nivel artístico. Por eso mismo Ninel Conde había hecho mención anteriormente que esta obra de teatro específicamente, y ahora con el disco que anunció, son sumamente importantes para ella, ya que significan cerrar este ciclo de su vida. Obviamente las personas que le estaban entrevistando se quedaron igual de sorprendidos que todos nosotros, por lo que le preguntaron si se refería exactamente a un ciclo, en su faceta como cantante, y en este momento explicó que el retiro no es musical, sino en general. Ninel Conde agregó que ella quiere estar un poco más tranquila después de 23 años de carrera, y haciendo un poco de referencia a su disco, ella mencionó que tal vez de repente haga una que otra aparición especial, pero de igual manera agregó... Pues el disco puede entenderse como si cerrar un ciclo o por un tiempo. Obviamente también se le preguntó a la cantante si esta decisión la tomaba, a la estabilidad que ahora tiene con su pareja Larry Ramos, y mencionó que además de dejárselo en las manos de Dios, lo más importante para ella siempre ha sido su familia, y por ende la persona que está a su lado, sentimentalmente hablando. Por supuesto tenemos que hacer mención de que tampoco está muy en claro si esta decisión la está tomando, motivándose por el conflicto legal que lleva con su expareja Giovanni Medina. Recordemos que anteriormente su expareja, en repetidas ocasiones ha mencionado que Ninel, nunca le ha dedicado en tiempo suficiente a su hijo, y que ella simplemente se la pasa trabajando, algo que por supuesto Ninel Conde ha negado. Incluso en algún momento la cantante llegó a mostrar los documentos, y contratos en los cuales solicitaba a los medios, para poder volver a casa cuando terminara, por ejemplo alguna función teatral. Pero eso no quita el hecho que hace algunas cuantas semanas, Ninel Conde y Larry Ramos se fueron de viaje a Turquía, y ahí sí definitivamente la cantante no se acordó para nada de su hijo Emanuel. Tanto fue el olvido que hubo por parte de la cantante, que el mismo Giovanni Medina demostró que ella dejó plantado a su hijo en plena videollamada. Es por eso que la semana pasada Giovanni Medina escribió un fuerte mensaje en redes sociales, en el cual mencionaba que no solamente utilizaba a la prensa, sino que en todo momento les mentía. En definitiva la vida de Ninel Conde no ha sido nada fácil, y ahora con el anuncio de que se retira indefinidamente, ¿quién sabe qué vaya a pasar con su vida? Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que sea cierto que Ninel Conde se vaya a retirar? ¿Crees que únicamente está diciendo esto? Para que el escándalo que tiene con Larry Ramos y Giovanni Medina pase un poco más desapercibido. ¿Qué crees que vaya a ser la cantante después? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, recuerda que subimos contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más, cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto. Bye.